8 años y medio encadenados peor que animales salvajes Frank Pinchao, un héroe nacional que les va a decir la verdad, la verdad de las FARC Después de cometer semejantes delitos inhumanos Hoy en día disfrutan de una curul en el Congreso 5 senadores, 5 representantes a la Cámara Esas son las sanciones de la JEP de la Justicia Especial para la Paz Esa es una doble victimización para cada una de las víctimas Ver a sus victimarios premiados Mientras que ellos siguen desplazados, mutilados, huérfanos, viudas, extorsionados, olvidados Y estos delincuentes hoy en día gozan del prestigio nacional ¿Qué sientes cuando ves a estos comandantes de las FARC como alias Tornillo Haciendo propaganda al candidato de Petro de Gustavo Bolívar? Es algo inaceptable Pero claro que entre delincuentes entienden Sabemos que estamos gobernados por un ex delincuente Alguien que estuvo en la cárcel Alguien que militó en un grupo guerrillero que le hizo mucho daño al país Estos delincuentes es que ni siquiera una sanción social ¿Cómo es posible que si la justicia patinó y la justicia le quedó grande Ejercer su labor La sociedad termine premiándolos, llevándolos a cargos públicos ¿Cómo es posible que tengamos un presidente Después de haber cometido cantidad de delitos? O su grupo por lo menos donde militaba Que es la responsabilidad la misma Triste, gente que la tuvieron por décadas encadenada al cuello contra un árbol Haciendo sus necesidades ahí mismo de pie El Estado los tiene en ese momento olvidados Y si tienen premiado a los terroristas, delincuentes y bandidos de las FARC FARC y Petro son amigos, son dos novios, están trabajando juntos Se está hablando de una guerra civil en Colombia por la polarización ¿Crees que eso pueda pasar en Colombia? Las personas de bien no tomamos las armas Los delincuentes sí las tienen Tenemos una primera línea Tenemos grupos de indígenas Tenemos grupos de delincuentes Que les están prometiendo la libertad en las cárceles Tenemos subsidios para delincuentes Eso es un ejército completo Y ellos saben perfectamente que la gente de bien La gente trabajadora, la gente que madruga La gente que no tiene para el bus Los estudiantes que a duras penas consiguen para una fotocopia Ellos no son capaces de ejercer ese tipo de violencia Que esos delincuentes sí son capaces de hacerlo Entonces tenemos que buscar los mecanismos Y el mecanismo es a través de la democracia Del ejercicio del voto De no seguir premiando a estos delincuentes En las curules, en las alcaldías En las gobernaciones, en los consejos En ningún tipo de estos cargos de poder Y tenemos que llevar a estos cargos A gente que realmente nos represente Gente que realmente nos defienda Gente que defienda nuestros intereses No intereses de los delincuentes ¡Gracias! ¡Gracias!